¿Qué pasa ahora? Esta va para los que no creen en Dios. Se titula Ahora mi chica. Y a mí me ha pasado dos o tres veces en la vida. No es broma. Dios no se equivoca al escoger. Siempre hay un cuerpo de mujer. Primero fue Eva en el Edén. Después fue María en Belén. Y ahora mi chica, el que da mi chica. Le he hablado en sueños. Ella está sufriendo. Le ha mostrado el cielo. Yo la estoy perdiendo. Me dice que no quiere. No quiere volver a verme. Dios no se equivoca al escoger. Siempre hay un cuerpo de mujer. Ahora mi chica, el que era mi chica. Buena mi. Buena mi. Y surasco, el que era mi chica. Buenas noches.